¡Uuuh! 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 Soy el rey de los piratas! Soy el rey, soy el rey, soy el rey de los piratas, soy el rey! ¡No te contar! ¡No te contar! ¡No te contar! ¡No te contar! Igual que los perros se ponen loca ¡No te contar! ¡No te contar! No me llamo, no me llamo Dari Dari Dari, ahí abajo Podemos oír los sonidos de los misteriosos habitantes de las profundidades Pero no es un cliente muy entetendo como para que pueda ver tu galleta salvaje Yo sueño con volar en medio del mar Y flotar cualquier luz Pero no está No window Oh! Ohwhat bonito! El barrio vestido conmigo de divertida Mi sueño se levara Corredoco el mar Y flotando Alguien igual que tú, deseo volar. ¡Qué bonito gusto, si gozoso placer! Si escucho cerrarse la caja otra vez, yo sueño día y noche gol. Mi archienemigo en el negocio de la comida rápida, intentando robar la fórmula supersecreta de la burger, por cuadragésimo, fijésimo, tertera vez. Eh, yo no soy Plankton. ¿Quién es ese Plankton? Un canijo muy pesado, dueño del cubo de Febo, que está justo cruzando la calle. ¡En tus sueños, Sheldon! ¡Ve, Bob Esponja, ven aquí! Hablando de volar. ¿Sabías que Plankton sabe volar? ¡Sí! ¿Pero qué dices, cangrejo? ¡Yo no sé volar! ¡Qué volar, eh! Bueno, ya sabes lo que decías siempre, mi abuelo. ¡Si las esponjas estuviésemos hechas para volar, tendríamos hélices en vez de... ¡Ey, un momento! ¿Tú quieres ver, abuelo? ¡No ves, Bob Esponja, tenemos el mismo abuelo! ¡No, papá! ¡Qué volar! ¡No lo puedo ni ver! ¡No es más que un absurdo invento! ¡Oye! ¡Esa es mi tumbón, a Bob Esponja! ¡A ver! ¡Patricio, esta vez tiene que funcionar! ¡No puede fallar! ¿Estás preparado? ¡Preparado! ¡Procede con la aceleración delantera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Comienza a pedalear, Patricio! ¡Pedaleando! ¡Estoy volando! ¡Pedalear, Patricio! 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 Está allá abajo, y yo estoy aquí arriba. ¡Mirad en el cielo! ¡Es un guácaro cuadriforme! ¡Un avión rectánguloide! ¡Mirad en el cielo! ¡Es un guácaro cuadriforme! ¡Un avión rectánguloide! ¡Señoras y señores! ¡Lo hemos contestado! ¡Aquí en el lado de los guácaros y en chame, esta esponja puede volar! ¡Ya vuelo! ¡Ya vuelo! ¡No sueño aquí! ¡Ya vuelo! ¡Ya vuelo! ¡Es cierto, guau, ya vuelo! ¡Pensé que no podría despegar! ¡Ya estoy volando! ¡Estoy flotando en el mar! ¡Ya empiezo a disfrutar de esta sensación! ¡Pero es tiempo de admirar lo que he logrado solo yo! ¡Así que díganme volar! ¡Sí! ¡Envuela! ¡Envuela! ¡Rescone, escone, envuela! ¡Envuelo! 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 ¡Avuelo! ¡Sí! ¿Lo estáis pasando bien todos? ¡Sí! ¡Qué mona! ¡Sí! ¡Qué mona! ¡Sí! ¡Qué mona! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!